Tiene un costo de $45 pesos, que era de los dos modelos, vienen cuatro distintas portadas. Miren, igual pasta dura, ¿verdad? Pasta dura. Una película, ¿no? Esta sí, creo que se llama Los Aristogatos. Está súper bonita. ¿Un solo modelo, Amoy? Sí, solamente viene un modelo. Tenemos de 24 piezas, de 12 piezas. Tenemos aquí, estos tienen un costo, este de nube tiene un costo de $35 pesos. Este ya trae 12 lápices. Ah, ok, ya trae más. El de Hello Kitty tiene un precio de $35 pesos cada una. Igual que esta, viene la pequeña. La pequeña, ajá. Esta de acá tiene un costo de $85 pesos. La impresión de game y el control viene en 3D y miren, miren. Como acordeo, ¿no? Así es. Una tipo regla. Ay, sí. Está bonita también. Para niño y para niña. Exacto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Novedades La Peque. El día de hoy nos encontramos con May. ¿Cómo estás? Bien, aquí con mucho calor, esperando a que vengan a surtirse. Exactamente. Ya es temporada de nuevo siglo escolar, así que ojalá que vengan a surtirse. Así que vamos a comenzar con el recorrido. Recuérdanos, May, por favor, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados ahorita en la Plaza Mesones, número 129. Es la Plaza del Toldo Amarillo. Estamos en la entrada del cuarto pasillo. Ok, ¿están luego al inicio? Al inicio. Recuerden que ellos se encuentran entre calle... ¿Pinosuárez? Pinosuárez y Correo Mayor. Ok, como mayor referencia. Están súper cerquita de Metro Pinosuárez, ¿verdad? Así es. Ojalá también los dos les quedan muy, muy cerca. Y bueno, recuérdanos en qué horario podemos venir a tienda. Ahorita estamos abriendo, bueno, la plaza está abriendo a las nueve y media de la mañana y está cerrando de lunes a jueves a las siete de la tarde. Ok. Los viernes y sábados está abriendo igual a las nueve y media y se cierra a las ocho. Y estamos trabajando igual ahorita los días domingos, por si gusta. Ok, ¿en mismo horario que el sábado? No, en domingo se abre de diez de la mañana a cinco de la tarde, seis más o menos. Es que depende de la gente que haya. Ok, muy bien, para que se vayan a dar una vuelta. Y bueno, recuerden que mayores, ¿a partir de cuántas piezas? A partir de tres piezas se les respeta el precio de mayoreo, pueden ser tres cosas iguales o cinco cosas diferentes. Ya, como ustedes decidan. ¿Y formas de pago? Efectivo, transferencia y tarjeta. ¿Y la compra mínima para envío? Para envío la compra mínima son mil pesos y para tarjeta la compra mínima son doscientos pesos y se les cobra una comisión. ¿El número para ser pedido? ¿Se los dejo? El número, bueno, sí. ¿Sí, se los dejo? Ok, en cajita de descripción y también en pantalla. Y recuerden seguirnos en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y también aquí en YouTube. Cada semana hay videos nuevos para que vean todo lo nuevo que les va llegando. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Por dónde, amor? Comenzamos por la parte delantera, que es esta de aquí, la que van a ubicar cuando vengan. Exacto. Ahorita nos cambiamos un poco aquí las cosas. Tenemos mucha novedad, nos llegó muchas cosas nuevas. De este lado tenemos una tabla con todas las libretas nuevas que nos acaban de llegar. Nos llegaron muchísimos modelos. Tenemos de Naruto, tenemos para niño de Naruto, de One Piece. Nos llegaron libretas de Spider-Man, de BTS. De One Piece tenemos dos modelos diferentes, que son estos dos. Sí. De cada modelo son cuatro diferentes libretas. Esta tiene un costo de $45 pesos. Y ahorita les muestro la otra, que es la de $48 pesos. Ok. En sí son las mismas, solamente cambia un poco los diseños, miren. Ah, es de raya, ¿verdad? Estas libretas vienen con hoja rayada. Y me llegaron también dos modelos con hoja cuadro chico, ahorita se las muestro. Ok. Está muy bonita. Y pues bueno, la pasta viene igual muy gruesa, ¿eh? Sí, toda esta libreta es de pasta dura. La verdad viene muy bien porque viene muy reforzada y toda viene cocida. La hoja no se les va a caer muy fácilmente. Está súper bonita. Esos son los modelos que tenemos en el costo de $48 pesos. Y son tamaño francesa, ¿verdad? Es francesa. Luego no tenemos todos los modelos aquí en tienda porque pues viene la gente y se lleva de algún modelo más. Ok. Pero miren. Ahí está. Así es. Cualquiera de estos cuatro tiene un costo de $48 pesos. ¿Son como 100 hojas? Traen 100 hojas, sí. Traen un poquito más, me parece que son un poquito más. Ok. Porque la de 100 hojas viene más delgada. Más delgadita, ¿verdad? Oh, sí, sí se nota la diferencia. Nos llegaron también libretas de Van Gogh. Nos llegaron muy económicas también esta vez. Nos llegaron como estas que son de cuadro chico. Estas ya las hemos trabajado anteriormente. Estas traen la decoración al borde de las hojas. Pero al igual que las otras vienen con su clip de imán y traen un separador, miren. Oh, sí. Para que lo utilicen como agenda. Este es uno de los modelos que nos llegaron en cuadro chico. También vienen cuatro distintas portadas. Esa también tiene un costo de 45 pesos. Al igual que las que le mostré primero de One Piece, BTS, Spider-Man. Miren, esos son algunos de los modelos que son. Recuerden, estas veces son de mayoreo a partir de tres piezas. De tres piezas, así es. Nos llegaron también como estas de BTS que vienen ya colchonadas. Esta tiene un costo de 50 pesos. Pero igual viene con su imán, viene con hoja rayada. Toda igual viene cosida y viene bordada por las orillas. Está muy bonita también. Nos llegaron igual ahorita para niño el modelo de Deadpool. Que ahorita está mucho de moda por la película. Exacto. Esta tiene un costo igual de 50 pesos. Y se van a identificarlas de 50 pesos porque las dos tienen el clip con figura. Y más grande, ¿no? Y es más grande el clip. Igual de cualquiera de los dos modelos, vienen cuatro distintas portadas. Sí. Y es del mismo material que la de BTS. Ok. De este lado nos llegó igual otra que viene con cuadro chico. Son como helados. Y mire. Qué bonita. Y por si buscan cuadro chico, ¿no? Que luego la mayoría quiere de cuadro. Entonces esta es buena opción. Sí. Y es que la verdad, la mayoría de estas libretas vienen en raya. Exacto. Entonces es muy difícil que luego lleguen en cuadro chico. Sí. Y también tenemos este otro de Van Gogh. Este ya trae hoja surtida, trae hoja rayada, trae hoja de puntos, hoja de cuadro chico. Y cada hoja trae una pequeña pintura de Van Gogh. Exacto. Trae una ilustración. Y viene a color y todo está muy bonita. Viene a color, así es. Este igual tiene un costo de 45 pesos de mayoreo. Tenemos otro modelo de Van Gogh. Esta viene en raya y también tiene un costo de 45 pesos. Ok. Y las hojas también alrededor se ven de colores, ¿no? Sí, trae pequeños colores, así, miren. Miren. Se ve súper bonita también. Nos llegaron también libretas de hoja decorada. Estas ya nos habían llegado anteriormente, pero se vende muchísimo. Entonces mucha gente nos estuvo preguntando si ya nos iban a llegar y miren. Otra vez están de vuelta. Aquí están otra vez. Vean. Esta nos llegó así en Pokémon y tenemos también de Stitch. La de Stitch también viene con hoja decorada. Y cualquiera de las dos tiene un costo de 50 pesos. Es lo mismo nada más que con Stitch. Así es. Nos llegaron también esta libreta que es como una tipo agenda de Harry Potter. Igual se está vendiendo muchísimo. Esta nos llegó el día sábado, si no me equivoco. Así está muy bonita. Miren. Trae hojas decoradas también. Está súper padre esta. Esta tiene un costo de 90 pesos, precio de mayoreo. Y nos llegaron en dos colores diferentes. Ok. Que son esta que es negra y esta que es como color crema. Exacto. Están súper bonitas. Igual es de imán, ¿verdad? También es de imán. Ahí está. Esta tiene un costo de 90 pesos. Nos llegaron también estos otros modelos de libreta. Toda esta libreta que les estoy mostrando es tamaño francesa. Todas, todas. Todas. Estos son como los tapetes que sacaron primero, ¿no? Como en 3D. Sí. Todo viene acolchonado. Exacto. Y la imagen viene impresa en 3D. Esta igual viene con hoja decorada. Y son diferentes decorados. De hecho, en la parte, en las primeras hojas, esta les sirve como un planeador a los niños. Ok. Y ya para acá ya trae como para anotar tareas o para llevarse a la escuela. Miren. Sí, como para notitas. Está muy padre también. Y algo padre de estas libretas es de que pueden reciclar la pasta. Ah, ok. Esa se la pueden quitar para volverla a utilizar en otra libreta. Esta igual nos llegó muy económica. Tiene un precio de 45 pesos. Y recuerden que de cada modelo hay diferentes cortadas, ¿verdad? Así es. Vienen cuatro colores de cada... Cuatro modelos de cada libreta. Ajá. Ahorita aquí tengo tres de esta de Stitch. Falta una que es color rosa, si no me equivoco. Ok. ¿Cuánto nos dijiste? Esta tiene un costo de 45 pesos. Sí. Nos llegó así en Stitch y nos llegó una de Hello Kitty que ahorita se las muestro del otro lado. Sí, gracias. Nos llegaron también esos modelos de libretas de espiral con 100 hojas. Igual son pasta dura. Miren. Qué bonitas. Tenemos de BTS, tenemos de Van Gogh, de Naruto, de gatos. Las kawaii. Más kawaii, así es. Esas tienen un costo de 40 pesos. A excepción de esta, esta de gatos tiene un costo de 35 pesos. Más accesible. Esa es más económica, pero todas vienen de la misma calidad. Y es espiral del doble también. Sí, vienen de muy buena calidad, la verdad que la gente se las lleva mucho por lo mismo. Exacto. De que son, bueno, rinden muy bien y salen muy buenas. La hoja no viene sencilla como otro tipo de libretas. Viene grosecita. Viene gruesa. Gracias. Igual de estas vienen cuatro modelos diferentes de cada libreta. Ajá. Y les repito, tiene Van Gogh, BTS y Naruto. Tiene un costo de 40 pesos de mayoreo. Y las de gatos tienen un costo de 35 pesos de mayoreo. Sí. Nos llegaron también estas libretas de Kuromi. Esta igual tiene un imán grande en la parte de enfrente. Y miren, también viene como decorada. Ah, y viene con diferentes hojas también. También esta le sirve igual como para muchas cositas. Como para planeador, ¿no? Igual. Sí, porque vienen como, estas vienen por días, de hecho. Por día, ajá. Entonces esta sí le sirve como planeador. Exactamente. O para agenda también la pueden ocupar. Y ya para acá ya trae para escribir normal. Ya las hojas tradicionales de raya. Ok. Esta nos llegó en un costo de 60 pesos y también vienen cuatro portadas distintas. Miren. Voy a ver si les encuentro otra diferente porque ahorita ya se llevó. Llevaron varias. Esa sí es distinta. Miren. Qué bonitas, miren. Igual, pasta dura, ¿verdad? Pasta dura. Toda esta libreta que no trae espiral es porque viene cocida. Ah, ya. Esta no es muy fácil de que se les rompa la hoja o que se les arranque. Sí, porque luego si no traen espiral tienen el temor de que se vayan a abrir y se les saven las hojas. Pero estas no son bien cocidas. Sí, no, estas vienen muy bien cocidas. La verdad que sí vienen de muy buena calidad. Igual de este lado nos llegaron libretas profesionales con 200 hojas. De estas nos llegaron varios modelos. Les voy a mostrar algunos. Tenemos así para niños. Estas que vienen con balones de básquetbol. Hay una que trae un tenis. Miren. 200 hojas de cuadro chico. Está súper bonita, ¿eh? También vienen de muy buena calidad y es pasta dura. Exacto. Estas tienen un costo de 85 pesos y les voy a mostrar los diferentes modelos que hay. Vienen así. Tenemos para niña este tipo de modelo de gato. De gatito. Tenemos así de sirenas. Tenemos así de otro tipo de gatos. Creo que esa es una película, ¿no? Esta sí. Creo que se llama... Los Aristogatos. Creo que se llama así. Creo que sí, ¿verdad? Ajá. Está muy bonita. Igual de este modelo y de este vienen. Cuatro diferentes al igual que de ese. La de básquetbol, ok. Y tienen un costo, les repito, de 85 pesos. Precio de mayoreo. Está súper bien el precio para la calidad. Tenemos igual de este lado, aún unos de Van Gogh. Este igual viene muy padre porque trae stickers y viene con liga. Ah, ya. Esta tiene un costo de 100 pesos, pero ya viene con doble espiral. Igual pasta dura. Trae su liga. Miren, en la primera hoja trae stickers. Y viene con separadores. Ah, ok. Este es cuadro grande. Ajá. Está súper bonita. Esta es solo cuadro grande, Moy. Esta solamente me llegó en cuadro grande. Y las otras solo cuadro chico, ¿verdad? Las otras son puro cuadro chico. Ok. ¿Por qué? En 90 de mayoreo, amigo. ¿Esta cuánto nos dijiste, May? Esta tiene un costo de 100 pesos. Muchas gracias. Igual en la parte de aquí enfrente nos llegaron varias cositas nuevas, como el corrector con pegamento en cinta. Este corrector y pegamento se venden muy bien igual ahorita para los que entran a la escuela. Es un producto que se venden muy bien en todo el año, la verdad. Ok. Este es dos en uno. Bueno, en la parte de arriba viene el pegamento en cinta y ese es el corrector. Ok. Nuevamente se introducen aquí en la garrita y tiene un costo de 30 pesos. Este tipo de productos recuerden que los manejamos igual a precio por caja para las personas que quieran iniciar un negocio, quieren que les salga más barato algún producto, se los podemos trabajar por caja. Nos llegó también este set de huellita que se vende muchísimo. Este ya viene con corrector, pegamento en cinta, trae una goma retráctil, trae un corrector solo, trae sacapuntas, trae una regla en forma de huella. Este ya viene un poco más completo y tiene un costo de 90 pesos. Está bonito y está a muy buen precio también. Así es, y este todo viene en este color, viene en este... Rosita. Solo viene en rosa. Ok. De este lado igual nos llegaron unos stickers de Harry Potter. Estos tienen un costo de 60 pesos en la cajita, pero este ya es un producto de licencia. Este viene con 60 stickers diferentes. Ah, está súper bien. Y son plastificados, o sea, los pueden pegar en cualquier lado. Luego en los vasos, en celular, ¿no los ponen? En los vasos, en el celular, para decorar sus libretas igual. Se ven bonitos, sí. ¿Un solo modelo, Amoy? Sí, solamente viene un modelo, pero vienen surtidos todos los stickers. Ok, sí. Nos llegaron también estas libretitas. Estas también son nuevas. Estas también las estamos vendiendo mucho porque viene con squishy. Ah, ya. Y les voy a mostrar este modelo que tengo aquí. Es pequeñita y está práctica igual para que anoten sus tareas o cualquier cosita, cualquier nota. Miren. Es pequeñita, pero viene ancha. Exacto, trae muchas cititas. Y les repito, es de squishy. Para desestresarse. Miren. Es como una libretita de notas. Ándale, como de los post-its, ¿no? Está súper bien. Para este tipo de post-its le sirve el pegamento en cinta. Como no trae pegamento. Ah, ya, con el otro. Así es. Y queda como un post-it. En 60 el para, amigo. ¿Cómo está? Este con este. Ah, no. ¿También lo mismo, ¿va? Sí, nada más cambia el color. Está súper padre. Al igual que la libreta de Stitch, también pueden reutilizar la funda de la libreta. Ah, ya. ¿Y cuánto cuesta, Amoy? Esta tiene un costo de $35 pesos y vienen cuatro diferentes. Vienen dos modelos de Kuromi. Déjenme ver si aún los tenemos aquí. Sí, miren. Vienen dos modelos de Kuromi. Sí. Y también hay de My Melody y Cinnamon Roll. Ah, de tres besos. Que son los que más se venden. ¿35 cada uno? En $35 cada libretita. De este lado, igual, ahorita que estamos aquí, les voy a mostrar estas plumas que igual nos llegaron. De estas nos llegaron de varias cantidades. Tenemos de 24 piezas, de 12 piezas. Adentro les voy a mostrar las que vienen de 48 y 60 piezas. Sí. La de 12 piezas tiene un costo de $20 pesos. Nos llegó muy económica, la verdad. Porque estas plumas igual les pueden pintar en hoja negra también. ¿Se puede usar así también? Se usa en hoja negra y en hoja normal. Todas son de gel. Ok. ¿18 nos dijiste? 20 pesos la de 12 piezas. La de 24 piezas trae plumas color neón y trae plumas con glitter. Esas pintan con un poco de brillo. Y tiene un costo de $35 pesos. Nos llegaron también paquetitos de lápiz como estos que tenemos aquí. Estos tienen un costo, este de nube tiene un costo de $35 pesos. Vienen colores pastel. Sí. Trae 10 lápices. Y cada lápiz también trae su goma en la parte de arriba. Está súper padre la goma también. Sí, viene muy padre porque viene de colores. Parece una florecita. Este tiene un costo de $35 pesos el paquete y también contiene una goma en forma de estrella. Para ella. Trae su sacapuntas y este que es como para que no se lastimen los niños. Ok. Qué bonito. Este es otro modelo que nos llegó. Este es para niño. En este nos llegaron cuatro colores diferentes. Llegó en azul, rojo, amarillo y un verde que ya se nos agotó aquí. No, miren, aquí está. Estuvimos como muy llamativos, ¿no? Sí, pues para niño porque ya ven que casi no hay muchas cosas para niño. Entonces, miren. Ahorita sí hay cosas, vean. Así es. Y todos traen como que algo, ¿no? Relacionado. El control, la granada. Son como de juegos, como de videojuegos. Ándale. Ajá. Esos también salen muy buenos y todos traen su goma en la parte de arriba. Ajá. Este tiene un costo de $36 pesos. Cada paquetito. Cada paquetito. Y también trae su sacapuntas y trae para que no se lastime el niño. ¿Son 10? Este ya trae 12 lápices. Ah, ok. Ya trae más. Y para niña nos llegó otro modelo que es este de acá, miren. En este solamente vienen dos distintos, que son estos dos. En forma de sirena. De hecho, viene el diseño como con brillitos. No sé si se alcance a ver un poco. Ah, como lo gráfico, ¿no? Ajá, como lo gráfico. Esos también tienen un costo de $36 pesos. Este viene con 10 lápices. Trae su goma y también su protector para el dedo. No sé cómo se llama, pero solo sé que es para que no se lastime el niño. Nos llegaron también plumas para hoja negra, como la Triangle Pastel, en color blanco y en neón. Esta tiene un costo de $55 pesos y la color blanco está en $45. ¿Son 12, verdad? Son 12 plumas. La pluma diamante también se vende muchísimo ahorita para las niñas que van en prepa, en secundaria, porque es una pluma que pinta muy fino. Viene con ocho colores diferentes y todas son de punta aguja. Miren. Tinta de gel, ¿verdad? Esas son plumas de gel. Y esta sí, al color del empaque pinta la pluma. Así es, miren. Ok. O sea, sí, pigmenta la primera. Está muy bonita. Esta tiene un costo de $40 pesos y es de la misma marca que las Triangle Pastel. Chos. Así es. Nos llegaron también estos tipos de diario que se venden muchísimo porque vienen con su plumita. Estos también los compran mucho para regalos, para fiestas, para las tareas. También se lo han estado llevando mucho porque es una libreta pequeña. Pequeñita, exacto. Que pueden traer, hasta en el bolsillo la pueden traer sin problemas. Esta viene con su clip y trae su plumita que la pueden traer igual de llavero. Tenemos de Kitty en $40 pesos del par, que son estos dos que les estoy mostrando. Sí. Solamente así se vende, ¿verdad? Solamente. Este modelo se vende así solamente por par. Y, bueno, todos se venden de una manera distinta, dependiendo del diseño. Todos traen igual precios distintos. Por ejemplo, esta de Steve se vende al mismo precio que el de Kitty. En $40 pesos del par, perdón. Igual vienen así uno verde y uno azul. Solamente se lo pueden llevar así, uno verde y uno azul. No se pueden llevar dos azules o dos verdes. Una y una. Una y una. En serie. Tenemos este otro modelo de Kuromi. Este igual se vende por par. Son dos piezas por $36 pesos. Ok. Qué bonitas también. $45 de Mayoreo, linda. Sí. Tenemos este otro modelo de Steve, que viene un poco más pequeño que el anterior. Ok. Y también se vende por par. Este tiene un costo de $30 pesos el par. Es prácticamente el mismo modelo, pero más pequeñito, ¿no? Así es. Este igual tiene su clip y viene con su pluma de llavero. Gracias. Tenemos también de Demon Slayer para niños o niñas. Entonces, en $32 pesos el par también. Uno rosa y uno verde. Tenemos así estos de My Melody. Este ya trae la libreta con llavero. Ese tiene un costo de $18 pesos cada uno. Ese se puede llevar solo. Ok. El de huellita lo tenemos igual en $32 pesos el par. Viene una huellita morada y una huellita rosa. Así van. Así van también una y una. $32 pesos el par. Tenemos también de Mario Bros. Este también tiene un costo de $36 pesos el par, ¿verdad? Miren. Ah, miren. Igual viene una y una. Y vienen igual dos modelos. Que bonitas. $36 el par. $36 el par. Nos llegaron también kits de tijera como lo son estos de Kuromi. Este ya viene completo del set, por eso se vende mucho. Nos llegaron así de Kuromi y de Hello Kitty. El de Hello Kitty tiene un precio de $35 pesos cada uno, porque todos, bueno, todos vienen en color rosa. Son igual. Y el de Kuromi se vende por par, que es uno rosa y uno morado, los dos por $60, perdón. Ok, dos por $60. Y queda $30 cada uno. Y el de Kitty $35. El de Kitty $35. Como pueden ver, traen engrapadora, trae tijeras, trae un paquetito de grapas y un despachador de cinta. Y sus cintitas. De este lado igual llegaron varios modelos de tijera, como son esos de Pikachu, en $32 pesos el par. Y tenemos también así de Stitch, en $32 pesos el par. Ok. Por si les gusta un personaje los niños, o sea, aquí pueden venir y comprar todo de un solo personaje. Sí, tenemos mucha variedad ahorita en personajes, por ejemplo, tenemos este par de goma que nos acaba de llegar también. Estas son de Pikachu, trae cinco gomas cada paquetito y se vende así por par igual, un paquetito de este y uno de este. Ok. Son los dos por $50 pesos. Pero son cinco gomitas por cada paquetito. Vienen cinco gomitas. Ok. Sí. Y tenemos más sencillas también, como esta de acá, en $15 pesos el paquetito. Ah, y también de Pikachu, ¿verdad? También de Pikachu. Y son de las que no manchan ni nada. No, estas gomas borran muy bien, de hecho la gente me ha dicho que se venden mucho por lo mismo, de que salen muy buenas, no manchan la hoja ni la rompen. Y aparte la figura viene súper bonita. Sí, la figura viene muy tierna, mucha gente igual no las usa y solamente las colecciona. Exacto, les gusta para decorar y para coleccionar. Igual aquí en la parte de enfrente tenemos mucha variedad en gomas, como son esas de comidas que se están viendo, de helados. Tenemos esos marcatextos que pintan con brillos, ese se vende por par. Viene así el par, uno verde y uno morado. Ok. Son distintos colores y subrayan color metálico. ¿Eso cuánto cuestan, moño? Ese tiene un costo de $80 pesos el par. Son ocho plumones, ¿no? Son ocho en total, les viene saliendo a $10 pesos cada plumoncito. Exacto. Tenemos igual marcatextos de astronauta para niños, ese tiene un costo de $50 el paquetito. Ese viene con seis. Trae seis marcatextos de diferentes colores y todos traen su figurita. Ok. Ajá. Tenemos igual esos sets de cinta en $30 pesos. Esos también se venden muy bien. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Esos son sellitos de acrílico, la figurita viene en acrílico y en la parte de arriba lo que se ve es una libretita de hojas blancas. Oh, ¿para qué mismo pueden ir sellando? Así es, esos también se venden muchísimo y se venden por par. Tenemos así estos de héroes, en $44 el par y el de Kuromi es uno morado y uno rosa, los dos por $44 pesos igual. Ok, qué bonitos. Esos también se los llevan mucho para decorar sus apuntes. Es lo que quiero decir, ahorita para que vayan decorando los apuntes está súper bien. Tenemos en la parte de enfrente, como pueden ver, la mayoría de productos son de papelería, gomas de figuras, plumones, marcatextos. Tenemos mucha variedad también en plumas, en tipo de plumones. Ese es otro tipo de set que tenemos. Ese viene con libreta, trae una pluma de seis colores, un marcatexto y un despachador de cinta. Aquí en la parte de enfrente tenemos esos dos modelos y ahorita en la parte de atrás les muestro otros modelos que hay. Ok, gracias, Moy. Entonces, ¿nos vamos para allá o...? Sí, continuamos en la parte de acá atrás. Vamos del otro lado y bueno, ahorita recuerden, estamos viendo lo nuevo, pero aquí en tienda, como se pueden dar cuenta, hay muchísimas otras cosas, ¿verdad? Por acá, ¿qué tienes, Moy? Bien, continuamos con la parte lateral que está aquí. Ajá. Aquí en este lado tenemos mucha variedad en lapiceras que nos acaban de llegar. Sí. Los cuadros diamante que también se siguen vendiendo, ya saben que esos nunca pasan de moda. Tenemos el grande que está en 75 pesos, este tenemos ahorita puro de anime. Ok. De anime y de Harry Potter. ¿Cuánto mide Moy? Este es el de 30 por 40. Ok. Tenemos de One Piece, de Naruto, Demon Slayer y hay de Harry Potter aún. También, ok. Y estos de aquí solamente son de Naruto, me parece que hay de Naruto y uno que otro de Demon Slayer. ¿Es como de 30 por 30 más o menos? Estos son de 30 por 30. ¿Y ese cuesta? Este tiene un costo de 55 pesos, el más grande en 75 pesos. Ok. Esos pequeños ahorita los tenemos de oferta en 22 pesos, cualquiera de los dos modelos, ya sea de corazón o de círculo. Y las ofertas son agotar existencias, ¿verdad? Hasta agotar existencias estos dos productos. Ok. ¿Y tus lapiceras en cuánto están muy? Las lapiceras tenemos varios modelitos, ahorita nos llegaron de stitch estos dos diferentes. Ajá. Las dos vienen muy bien, la verdad vienen muy bien hechas. En 3D, ¿no? Traen buen tamaño, la verdad, para colores, lápiz, pluma, tijeras. Les voy a abrir una para que puedan ver cómo viene. Por favor. Miren, toda la impresión de enfrente viene en 3D, así, al igual que esta, viene la pequeña. La pequeña, ajá. Esta de acá tiene un costo de 85 pesos, precio de mayoreo. Viene con esto para que pongan sus plumones, sus tijeras o su resistor. Aquí pueden poner todos los colores y las plumas sueltas. Y en la parte de acá también trae una red donde pueden poner más colores. Exacto. Está súper completa, muy bonita. Les repito, esta de stitch tiene un costo de 85 pesos. La grande. Ajá, la grande. Y la pequeña tiene un costo de 60 pesos. Ok, ajá. La pequeña viene exactamente igual, solamente que más reducida. Más reducida, sí. Tenemos también de Dragon Ball para niños, esta también tiene un costo de 85 pesos. Y de todas vienen 3 distintos modelos. Ok. Ahorita solamente tenemos algunos porque, pues igual viene mucha gente a comprar, entonces no tenemos todos aquí a lo mejor. Sí, se van agotando. Sí, se van agotando. Miren. Tenemos igual este otro modelo que nos acaba de llegar. De control, ¿verdad? Esta viene con un control de videojuegos. Esta viene en distintos colores. Viene en verde, viene en amarillo, viene en azul y en color rojo. Ok. Viene. ¿Esa cuánto cuesta? Esta tiene un costo de 95 pesos. Y viene igual por dentro como la de Stitch, ¿no? Exactamente igual por dentro, se las voy a mostrar igual para que puedan ver cómo viene. Cómo es por dentro. Miren. Igual toda la impresión de Gen y el control viene en 3D y miren. Su separador para los lápices, colores y su red. Y si se pueden dar cuenta, todo viene muy bien cosida por la parte de los bordes. Ajá. Y no viene así como que con hilos zafados ni nada. No, no trae así hilos zafados ni que viene mal pegada, nada, nada. O que el cierre se atore para nada. Viene bien, viene reforzado, miren. Ahí está. Y es doble cierre, ¿verdad? Aparte, amor. Sí, trae dos cierres para que la puedan abrir para cualquier lado. Exactamente. Miren. Ahí está. Muy bonita. Y tres colores. Verde, amarillo y rojo nos dijiste, ¿verdad? Verde, amarillo, rojo y azul. Azul también. Así es. ¿Y las de arriba de Sonic y de Spider? Las de arriba ya cambia un poco el precio. Tenemos estas de Sonic en $120 pesos. Pero estas que vienen en su cajita vienen como un centímetro más grande, más o menos. Y esta sí cambia un poco en algunos detalles. ¿Por dentro? Sí, miren. Si se dan cuenta, esta ya viene con el cierre de silicón. Ajá. Y todo el cierre ya es de plástico. Y de color, ¿no? Aparte. Miren. Ay, sí. Vean. Igual viene muy bien hecha. La verdad viene de muy buena calidad todo este tipo de lapiceras. Y miren, les voy a hacer la comparación con la otra para que vean que viene como un centímetro más grande. El tamaño sí cambia un poquito. Sí, cambia un poquito. No es mucha la diferencia, pero sí se alcanza a ver. Vean. Es un poquito más alta y un poquito más ancha, ¿no? También. Ajá. Sí, también. Sí, sí. Miren, ahí está. Por eso el precio. Exactamente. Y de esta tenemos así de Sonic. Nos llegaron de Spider-Man. Ajá. Igual en cada una vienen tres modelos diferentes. De Spider-Man tenemos este modelo de acá. Tenemos este otro. Ajá. Esta de Spider-Man tiene un costo de 115 pesos. Ok. Miren, y aquí está el otro. Ah, sí, vean. Esta está muy padre, ¿eh? Gracias, May. Y las de My Melody. Las de My Melody, esas tienen un costo también de 115 pesos. Y viene igual la calidad que les acabo de mostrar. Nada más que esta, en lugar de una estrella, trae un personaje de Sanrio en el cierre. Ah, ok. Vean, en este caso trae a Kuromi, ¿verdad? De esta tenemos, de este tipo de lapicera tenemos aún de Kuromi, tenemos de My Melody. Y también hay de Cinnamon Roll. Ah, vean. Que también de Cinnamon Roll ya lo piden mucho, ¿no? Sí, ya lo piden muchísimo. Creo que ahorita se está vendiendo más que Kuromi, de hecho. Oh, ya. Ya se puso de moda también. Se puso mucho de moda. Ah, sí. Gracias, May. También tenemos archiveros en la parte de arriba para ahorita el regreso a clases, para que puedan guardar todos sus documentos. Ajá. Tenemos este que trae una liga. Ahorita se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Sí, porque es amplio. No crean que viene pequeñito, no viene muy amplio. Y aparte viene grueso también. Miren. Qué bonito. Igual vienen distintos modelos. Ajá. Hay Kuromi también. Vienen de Kuromi, Cinnamon Roll, My Melody. Miren. Como acordeón, ¿no? Así es. Vean. Para que vayan dividiendo todos los trabajos por materias. Hay ocho divisiones. Ajá. Y también viene con unas estampas para que ustedes puedan separar cada división. Para que le pongan matemáticas, español y todo. Así es. Y este, ¿cuánto cuesta, My Melody? Esos tienen un costo de 42 pesos. Está tan bien. Y ahorita les muestro los otros dos modelos. Ahorita que me los bajen y se los muestro más a detalle igual para que los vean. Porque esos ya sean como portafolio, ¿no? Ese ya es de portafolio y el de arriba trae... Los dos de arriba traen una agarradera. Exacto. Solamente que uno viene en forma... Bueno, sí los dos... El de hasta arriba viene en forma vertical, ¿no? Es vertical. Exacto. Vean, los de hasta arriba vertical y los... El uno antes, este en horizontal. Ahorita se los bajo y ya se los muestro más a detalle. Sí, Muy. Muchas gracias. Miren. Este es el que... Este tiene un costo de 60 pesos. Ah, vean. Pero sí viene con más compartimentos, ¿no, Muy? Este trae dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce, trece compartimentos. Casi el doble. El otro traía ocho, ¿no? Ocho. Ajá. Vean. Todos son del mismo tamaño, solamente que viene diferente acomodado. Posición, exacto. Y este ya trae para que lo anden cargando. Ajá. Y está plastificado igual. Ahorita que es temporada de lluvia, no se les moja. Ok. ¿Ese en cuanto está muerto? Este tiene un costo de 60 pesos. Ajá. Y tenemos este otro que ya es de portafolio. Sí. Estos tienen un costo de 75 pesos. Ajá. Y miren, vienen también como con una tipo regla. Ay, sí. Está bonita también. Esta está padre, también se vende muchísimo. Ahorita como pueden ver, solamente nos queda uno aquí en el local, pero aún hay en existencia. Entonces cuando vengan o cuando pidan, sí va a ver. Vean, ahí está. Qué bonita. Este trae doce separaciones. Ajá. También por horizontal. ¿Igual trae sus stickers para ponerle la materia o así? Sí, también, nada más que están por acá de lado. Oh, sí, miren, ahí está. Ahí viene de colores igual para que... Para sus trabajos o de algún taller, también la pueden ocupar este tipo de archiveros. Exactamente. ¿Y este cuesta? Este tiene un costo de 75 pesos, igual por el momento hay puros modelos de Sanrio. Ajá. Está muy bonita también. Y esta ya trae su agarradera aquí. Más práctico, ¿no? Más práctico. No te cabe en la mochila. Múltiplo portafolio. Ahí lo traes en tu manita y listo. Pasamos ahora a la parte de adentro, que es donde igual nos llegaron mucha variedad en productos de papelería. Sí. Nos llegaron ahorita lo que son libretas de papibara, como estas de aquí, que también les sirven para sus tareas. Todas estas libretas que son pequeñas se las llevan mucho para anotar tareas. Anotar sus tareitas. Miren. Todas estas igual traen su separador. Aparte de que ahorita todo lo de papibara se está poniendo mucho de moda. Sí, es lo que he visto, ¿verdad? Sí. Está muy fuerte el papibara. Se vende mucho. También nos llegó una goma que ahorita les voy a mostrar más adelante. Gracias. Todas las hojitas vienen con su decoración y trae su separación. Esta se vende por serie. Son cuatro libretas de diferente color por $52 pesos. ¿Son esas cuatro? Son estas cuatro que están aquí. Una azul, rosa, café y verde. Verde también. Ok. De este lado nos llegó otro modelo de libretas, igual pequeñas. Estas son de Stitch. Y también vienen con su clipsito, miren. Exacto, de velcro. Esta viene con hoja de raya. Ajá. Y también se vende por serie. Son cuatro piezas por $52 pesos. Es una de cada modelito. También cambia el color. Prácticamente les queda $13 pesos cada una. Exactamente. Nos llegaron también estas gomas de lápiz que se venden mucho también. Estas las piden mucho casi todo el año. Miren, son muy duraderas, por eso las piden demasiado. Estas no manchan, ¿no? Estas no manchan, también pintan muy bien. Ahorita les voy a hacer la prueba en una notita. Ajá. Esas se venden por serie. Nos llegaron puros modelos de Sanrio también. Ok. Esas tienen un costo de $48 pesos la serie con cuatro gomas, que es una de cada modelo. Ajá. Y esta de Hello Kitty también, $48 la serie con cuatro. O sea, quedan $12 pesos, ¿no? A $12 pesos les sale cada una. Ajá. ¿Cifueta? Tenemos en la parte, presteme un portaminas, un lápiz, por favor. En la parte de acá nos llegaron igual varios modelos de libreta que ya se las hemos mostrado anteriormente. Mira. Estas ya vienen con hojas decoradas o un lápiz que tengas. Miren. Ok. Estas todas las libretitas vienen con su pluma y tienen un precio de $15 pesos cada libreta, la que es de Sanrio. Y la que es de Pikachu tiene un costo de $13 pesos cada una. Es un poquito más grande, ¿no? Son del mismo tamaño, nada más que cambia el personaje. Oh, sí. Ahí está. $13 pesos la de Pikachu. Así es. Y recuerden que en esos productos ya les damos precio diferente por caja. Sí, compran por caja y ya cambian. Miren. Oh, no borra muy bien. Ahí está. ¿Ya vieron? No les mancha. No mancha y no hace como que tanta basurita, ¿no? Tampoco. No se deshace como las de mi gajón, ¿no? Que luego se van deshaciendo todas. No, que luego se rompen muy fácil toda la goma y ya la tienen que andar trayendo por pedacitos. Exacto. Nos llegaron también estas notas que les sirven igual ahorita para la escuela, para... Sus tareas. Para sus tareas, para hacer algún trabajo para exponer, igual les sirven mucho. Miren. Qué bonitas. Estas tienen un costo de $40 pesos la serie con cuatro. Y están muy económicas, les sale a $10 cada una. Exacto. Las gomitas de helado también están padres. Estas gomas son dobles, de hecho, miren. Miren. Esta tiene un costo de $32, perdón, $32 pesos la serie con cuatro y viene una de cada color. Miren. Cambian los personajes y cambian los colores. Los colores. Tenemos también esta otra goma, es como la que les mostré ahorita de lápiz, solamente que viene un poco más pequeña. Ah, ya. Es como para un niño de primero de primaria a lo mejor. Se ve como un rayón, de hecho, ¿no? Sí, se ve muy padre, está muy curiosa, pero también borran muy bien. Miren. Igual no deja marca ni nada. Está muy bien. Y esta tiene un costo de $24 pesos la serie con cuatro gomitas. O sea, que les quedan en seis pesitos, ¿no? A seis cada una y también vienen cuatro personajes distintos. Trae para niño y para niña. Exacto. Y así es para uso personal, o sea, para todo el año van a tener gomas. Para todo el año. Sí salen muy duraderas, la verdad, ¿eh? Nos llegaron también estas gomas que son con su figurita que viene como de cristal. Sí. Esas nos llegaron en $44 pesos el par. Miren. Como un labial, ¿no? Como un tipo labial. ¿Qué? Esta ya es para las niñas que ya van como en secundaria, primaria también, ¿no? Exacto. O preparatoria, ya les gusta más como... Las cosas así kawaii, ¿no? Más kawaii. Tenemos así estas de huellita. Nos llegaron así también en forma de unicornio. Tenemos estas otras que traen una forma de corazón. Ajá. Y estas que son de un conejito. Cualquier parcito tiene un costo de $44 pesos el par. Igual, solo por par se vende, ¿verdad? Solo por par y así como se muestra aquí, uno de cada color. Una rosa y una morada. Nos llegó también la goma sorpresa. Esta les voy a mostrar cómo funciona. Y ahorita les doy el precio. Sí, muchas gracias. Y ahora están en personajes igual, ¿verdad? Sí, nos llegaron puros personajes de Sanrio. Ahorita les mostramos los personajes que vienen. Miren. Aparece y desaparece la gomita. Así es. Muy curiosa para los niños. Ok. Y está en $40 pesos la serie de cuatro gomas. O sea, $10 pesos cada una. A $10 cada una les queda y vienen estos cuatro personajes. Que son Huromi, My Melody, Cinnamon Roll y Hello Kitty. Oh, ya. Igual los principales, ¿no? Igual los principales, de los que más piden, más que nada. Miren, de este lado tenemos la pluma que les comentaba al principio. Esa trae 48 colores. Esa ya trae más surtido. Trae plumas color metálico. Trae plumas color pastel, plumas color neón y plumas con brillos. En sí vienen 12 de cada modelo. Y se dan cuenta por las tapitas. Aquí las tapitas metálicas son las que pintan en color metálico. Metálico. Y luego hasta las sueltan, ¿no? Y las venden así por pieza. También las pueden vender sueltas igual. Y les repito, como pintan en hoja negra, son muy útiles a las niñas o hasta alguien que le gusta hacer cartas. Para luego las manualidades. Manualidades también. Gracias, My. ¿Qué más nos vas a enseñar? Miren, ahorita igual que estamos aquí, les vamos a mostrar. Estos son colores pastel. Ajá. Estos nos llegaron con 12 piezas y ahorita les voy a mostrar el que viene con 24 piezas. Estos pintan muy padre. También se están vendiendo muchísimo por los colores que son muy suaves. No son colores fuertes. Ok. Miren. Oh, sí pinta muy bonito. O sea, sí son pigmentados, ¿eh? No tienes que recargar igual tanto la mano como otros para que no se... Para que pinte bien. Exactamente. Y llegaron a un precio muy accesible. Estos de 12 piezas tienen un costo de $35 pesos. Y el de 24 piezas está en $60 pesos. Y hasta el estuche está muy bonito, ¿no? Que es de acetato, es transparente. Es de acetato. Y trae una como nubecita. Exactamente. Está muy bien para todas las edades porque no viene con decoración el color como tal. Ajá. Es un color liso pero muy bonito, la verdad. Sí, se ve súper bonito. El grande está en $60 pesos y el chico tiene un costo de $35 pesos. Gracias. De este lado igual nos llegaron productos nuevos. Ajá. Nos llegaron estas gomas que nos han estado pidiendo muchísimo. Es la goma que borra sola. Esta goma ocupa dos pilas que son triple A, son de las pequeñas. Y de esta ahorita no tengo pilas pero en la página de Instagram ya tenemos un video de cómo funciona. Ah, ok. Estos son los repuestos de gomas, miren. Les voy a abrir una para que la puedan ver un poco más a detalle. De estas llegaron distintos modelos. Llegaron en Sanrio para niña. Ajá. Vienen así, miren. Vienen Pochaco, vienen My Melody. Viene también Kuromi. Y creo que llegó, no recuerdo si llegó de Hello Kitty, no estoy muy seguro. Pero son tres o cuatro personajes de niña. Y de niño llegó de Pikachu. Ok. Igual vienen creo que diferentes colores. Y ahí vienen todas las indicaciones, ¿no? De cómo funciona. Ajá, en la parte de atrás viene cómo se utiliza. Miren. Miren, en la parte de aquí es donde van las... Las gomitas. Las dos pilas. Ajá. O le pueden poner también pilas recargables si es que tienen. También les va a funcionar muy bien. También funciona. No. Miren, el repuesto de la goma, ven la parte de aquí. En la punta como tal. Y este es el botón para encender. Ajá. El botoncito ocasiona que haga como unas vibraciones. Y es lo que hace que borre. Ok. Les repito, ahorita no tengo pilas, pero en Instagram ya tenemos un video de cómo funciona. Borran bien también. Les dejamos el enlace en cajita de descripción para que vayan a checar. En Instagram es donde siempre están actualizando, ¿no? En Instagram sí, es que es más fácil de subir las publicaciones. En Facebook luego se pierden los precios. Exacto. Tienen que andar buscando más. ¿Y es ventilador también, ¿no? Esta es de hecho para barrer, para cuando la basurita que salga, con esta la van se va limpiando. Y también como ventilador les sirve. Ajá. Trae buena potencia igual. Para cuando estén en la escuela acalorados. Exactamente. Estas tienen un costo de 30 pesos. Cada pieza. Cada una. Esas sí van así por pieza. Ajá, estas se venden sueltas. Ahorita tenemos estos tres modelos. Ajá. Pero igual en Instagram tenemos fotos de todos los modelos que vienen. Sí. Y en este es otro modelo igual de Pikachu. Es el mismo personaje, pero cambia el modelo. Es el mismo, cambian los diseñitos de aquí. Las figuras. Ajá. Esos tienen un costo de 30 pesos, creo que ya les había comentado, ¿verdad? Sí. Ah, miren. Les voy a mostrar el video. Aquí ya me lo pusieron. Ah, muchas gracias. Para que lo puedan ver. Vamos a subirle tanto el orillo. Miren. Ajá. Se ve como un drill, ¿no? El que utilizan para las uñas. Ah, sí. ¿No? El que va como limando, ¿no? Limando las uñas. Así va borrando. Miren. Ahí está. Está súper bien. Algo muy novedoso, ¿no? Muy distinto. De hecho, le han pedido muchísimo. Ya tiene mucho tiempo que le estaban pidiendo. Que le estaban buscando. Pero no, todavía no llegaba aquí. Ok, pero ahorita sí ya lo tienen aquí. Ahorita ya lo tenemos aquí en existencia para que vengan por el suyo. Ajá. Nos llegaron de este lado también marcatextos de cera, que igual lo piden muchísimo en el transcurso del año. Esos son marcatextos que no se les va a correr en la hoja, ni les va a manchar nada. Miren. Luego, luego se se seca. Así es. Y pintan, bueno, vienen muy padres los colores. Hasta para calificar, ¿no? Las maestras también. Para calificar también las maestras. Estos son twisteables. Esos cada que les van dando vuelta aquí va a ir saliendo más la punta. Está práctico. Ya son como los de cera, ¿no? Que hay que estarle jalando el papelito. Sí, que le van cortando el hilito, ¿no? Ajá. Y aquí más práctico. Eso está más práctico para las maestras igual. Sí. Marcatexto borrable, igual se está vendiendo muchísimo. Este tiene un costo de 40 pesos. Ajá. Mira, papá. Ok. Mira, papá. También en lápiz nos llegó este otro modelo para niño. Ajá. Este tiene un costo de 46 pesos. Y trae 12 lápices. Ah, sí, trae varios. Todos son de Pikachu. Vienen decorados muy bonitos. Este ya viene con decoración. Viene muy padre, la verdad. Ajá. Este, les repito, tiene un costo de 46 pesos el paquetito. Con 12, nos dijiste, ¿verdad? Con 12 lápices. Ajá. Igual de este lado tenemos mucha variedad en reglas. Nos llegaron así como esas que son reglas con agua. Traen glitter también. Sí. Esas tienen un precio de 22 pesos cada regla. Nos llegaron reglas expandibles. Tenemos como estas que se venden por serie. Esta tiene un precio de 44 pesos la serie con cuatro reglas y son cuatro modelos distintos. Ajá. Estas solamente por serie. Estas solamente son por serie. Miren, así. Pero vienen igual diferentes personajes y colores. Vienen cuatro personajes distintos, así como se los estamos mostrando aquí, miren. Oh, ya. Miren. Nos llegaron así en expandible o tenemos también la que solamente viene con la figurita en la parte de arriba. Ajá. Todo lo que es de estos personajes lo vendemos por serie. La mayoría de los productos son por serie, miren. Qué bonita. Esta que trae la figura arriba tiene un costo de 48 pesos la serie con cuatro. O sea, les quedan 12 pesitos. Y la verdad es que está súper padre el diseño. Esta está muy padre para... Si ustedes tienen su negocio, la pueden revender a muy buen precio, la verdad. Sí, es que llama mucho la atención. Por la figura que trae arriba, sí. Ajá. Y llegó más sencilla, más económica, esta de acá. Esta igual es regla expandible, se expanden a 30 centímetros. Ok. Les queda 5 pesos cada regla. Ajá. Esta la estamos vendiendo ahorita así porque en la caja, la caja salió mal y falta un modelo, pero en sí son cuatro. Ah, ok. Entonces, le estamos vendiendo a 115 pesos la serie con tres. O sea, ¿queden 5 pesitos cada una, no? A 5 pesos cada reglita. Gracias. Aquí en la parte de adentro también tenemos mucha variedad en papelería, como pueden ver. Tenemos así como este tipo de gomitas. Es como la goma de lápiz, igual tipo goma infinita, solamente que en la parte de arriba trae una figurita como de cristal. Ok. La tenemos así en figurita de unicornio y de huellita. Trae su decorado como las gomitas que nos mostraste de labial, ¿no? Como las gomitas que así, así viene. Está súper bonita. Estas tienen un costo de 20 pesos cada una y vienen tres colores diferentes de cada modelo. Ok. Nos llegaron también correctores de huellita, el puro corrector. Ajá. Este tiene un costo de 20 pesos también y vienen distintos colores. Y todos en tonos pastel. Ahorita como que los colores pastel igual están muy de moda, ¿no? Sí, los colores pastel están mucho de moda. Ajá. Y en todo. Se ven muy bien en todas las cosas. Vienen varios productos así en colores pastel. Exacto. Igual la mayoría de los marcatextos. Hay muchos que pintan muy bajito. Ajá. Y tenemos en tonos pastel, así como estos de billet. Ah, que parecen esmaltes, ¿no? Esmaltes. Ah, sí, esmaltes, perdón. Vean, ahí está. Estos tienen un costo de 25 pesos el paquetito con seis marcatextos. También está a muy buen precio. También está a muy buen precio y pintan muy bien. Les voy a mostrar cómo pintan. Por favor. Y lo mismo, lo pueden vender por separado si tienen un negocio ustedes, por piezas, sin problema, lo pueden vender. Sí, a la mayoría de los productos ustedes les van a sacar muy buena ganancia si lo venden, pues, por pieza. Ajá. Miren. Son colores muy bajos y muy padres. Oh, sí, muy bonito. Porque normalmente el marcatexto azul es más fuerte, ¿no? El tradicional. Pintan como muy neón. Ándale. Y estos no. Y esos colores ya vienen muy bajitos. Les voy a probar otro color para que vean que sí vienen más bajos. Miren, este lila. Qué bonitos. Ajá. Y ya para hacer sus márgenes, resaltar sus textos, está genial. Sí, porque no son colores muy comunes. Exacto. Entonces, pues, a los niños, a muchos no les gusta llevar lo que lleva otro niño, cositas así. Entonces, eso es algo muy fuera de lo normal. Para diferenciar. Para, sí, aparte de que no cualquiera va a llegar un marcatexto de esmalte, entonces no, no te lo pueden robar, ¿verdad? Exacto. Mira, esos son los otros sets que les comentaba en la parte de enfrente. Ajá. Aquí tenemos de Unicornio, tenemos de Mario Bros y tenemos de Hello Kitty. Oh, sí. En 30 pesos cada set. Ok. Igual vienen muy completos. Vienen muy completos. Crayolas, también nos llegaron estas crayolitas. Esas tienen un costo de 22 pesos con 12 piezas. Ok. Nos quedan aún para niño algunas, algunas piezas y tenemos para niña de Hello Kitty. Ajá. Ya están igual muy prácticas para los niños que apenas van a entrar al kinder o que les piden crayolas, porque la crayola viene como en forma de hexágono, entonces es muy fácil para ellos agarrarla. De manejarla. Ajá. Y los colores están padres también. Sí, vienen colores, esos sí vienen los colores más, más comunes. Exacto. Pero es como lo que los niños de preescolar comienzan, ¿no? Así es. Que empiecen a colorear o a diferenciar los colores. Ajá. Estas les sirven mucho. Igual tenemos crayolas más grandes con más piezas como son estas de aquí. Estas tienen un costo de 40 pesos y traen 24 piezas. Ok. De esas tenemos de Cinnamon Roll y de Kuromi. De dos nada más. De dos modelos nada más llegaron. Igual, como pueden ver, tenemos igual otro tipo de diarios en la parte de aquí. Tenemos este de Lotso que no les mostramos en la parte de enfrente. ¿Cuántas cosas? Tenemos de Kuromi. ¿El paro sea dos o el paro sea dos? Y ahorita les muestro unas libretitas igual que son nuevas. Muchas gracias. Nos llegaron también las guillotinas. Ajá. Esta es la guillotina tamaño carta. Esta nos llegaron en distintos colores. También viene en color rosa, viene en azul, en naranja también me llegó. Ok. Y esta tiene un costo de 38 pesos. Ahorita estas se las confirmo bien de todas formas, ¿vale? Muchas gracias. Aún no la tenemos en la página, ni esta ni esta. Ajá. Ahorita les confirmo bien el precio. Los precios, por favor. Estos son productos nuevos, de hecho nos acaban de llegar el día sábado, entonces... Apenas estamos viendo lo de los precios. Apenas estamos viendo lo de los precios. Nos llegaron también, como pueden ver, esta es la pluma de 60 colores que les comentaba. Sí. Esta tiene un costo de 75 pesos. Ok. Y trae, pues, distintos colores igual. Trae más colores que la de 48 piezas. Igual vienen metálicas, las neón, las de brillo. Viene súper surtida. Miren, esta tiene un costo de 70 pesos. Ajá. Y la recta tiene un costo de 48 pesos. 38, perdón. 38. Tamaño carta, ¿verdad? Tamaño carta. Gracias, ma. Esos precios ya los mandaron al grupo de la mercancía nueva que tenemos en WhatsApp. Ajá. Para las personas que ya están, pues ya tienen los precios ahora sí que de toda la mercancía. Ok. También llegaron plumones metálicos, como son los que tenemos en la parte de aquí arriba. Esos plumones igual se vendieron muchísimo y ya nos volvieron a llegar. Mucha gente se quedó con ganas de unos. Tiene 12 plumones metálicos y les sirven como plumones acrílicos. Ah, ok. Les pintan en distintas superficies, como pueden ver aquí. Les pintan en tenis, les pintan en cerámica, en plástico, en madera. En metal también les pintan y pintan muy bien. En hoja negra igual se ven padres. Sí. Esos tienen un costo de 70 pesos. Están bonitos los colores también. Luego para los recuerdos, ¿no? Los usan mucho para las fiestas. Así es, para ponerle el nombre de niño, no sé, la fecha. Para personalizar. Gracias, ma. Gracias, ma. Igual de este lado llegaron más modelos de sellos, como los que les mostramos adelante. Estos son de Mario Bros. Tienen un costo de 22 pesos cada uno. Ok. Y vienen igual a los otros. Traen su libretita y el sellito es de acrílico. Son dos sellitos y su cuadernito, ¿verdad? Son dos sellitos y el cuaderno. Así es, de hoja blanca. Nos llegaron también estos sellos que traen su... Marcatexto que trae su sello, perdón. Mire. La parte de arriba traen un sellito. Ajá. Y también les sirve como marcatexto. Es como doble. Exacto, dos en uno. Este sí es neón. Vean, la diferencia de estos y de los pasteles que están arriba. Y de los pasteles que les comentábamos. Estos tienen un costo de 25 pesos y trae seis colores distintos. Ok. Gracias, Marc. Al igual así, marcatexto. Nos llegaron estos que pintan con brillos. Estos no sé si ya se los... Creo que ya se los he mostrado anteriormente. Este tiene un costo de 50 pesos. Mire. ¿Con sello también? No, este solamente pinta con brillos, pero es igual como multisuperficie. Este les pinta en la piel, les pinta en las uñas. Y también es muy práctico para sus apuntes, para... Ok. Hay que cargarlo porque viene la punta, o sea, viene totalmente nueva, ¿no? Hasta que vaya la pinta. Sí, se llama punta virgen porque no vienen usadas ni... Miren. Ok. Ahí se alcanza a ver. Ah, sí, miren. Ahí se ven los brillitos. Y sí, viene, o sea, súper tipidito de brillitos, ¿eh? Está súper lindo. También les pinta, les digo, en la piel. Qué bonito se ve. Es plumón con glitter y no les va a traspasar la hoja. Mucha gente luego piensa que como son diferentes les va a traspasar o les va a ensuciar la hoja, pero no. Es que luego hay algunos que hasta la rompen, ¿no? Sí. Estos no. Como que mojan mucho la hoja. Exacto. Viene con mucha tinta a lo mejor y luego por eso se rompe. Pero no, esos vienen muy bien, muy padres. Igual tenemos plumas fuente con tinta azul. Ajá. Estas vienen muy padres y tienen un costo de $105 el paquete con seis plumas. ¿Solo tinta azul? Solo tinta azul. Ok. Ok. De este lado igual nos llegaron mucha variedad en sacapuntas. Tenemos estos de aquí, miren. Estos de Kuromi que traen su contenedor. Tienen un costo de $18 la serie con tres. Ajá. Son estos de aquí. Nos llegaron también de Pikachu en $7 cada uno. Este se vende suelto y este de acá se vende por serie. Ok. $18 la serie y $7 cada uno. Los de Pikachu, $7 y los otros $18 la serie. Ajá. Nos llegaron igual como a sorpresa. Nos volvió a llegar la de Pokémon. Ajá. Esta es como las que les mostré en la parte de enfrente. Nada más que esta viene solamente una figurita. Miren. Ok. En este caso salió la... La Pokébola. Exacto. Esta es cualquiera de aquí. Tiene un costo de $9 cada una. Ajá. Y tenemos de Demon Slayer. Tenemos de Sanrio y de Pokémon. Gracias. Nos llegaron también gomitas así, miren. Esta es como la goma recortable. Ajá. Este es un modelo y ahorita les voy a mostrar otro. Esta ya viene recortada. Trae 18 piezas en el bote. Sí. Y son seis distintos personajes. Viene Maimelody, Kuromi, Cinnamon Roll, Pom Pom Purim. Y de Kuromi son dos diferentes. Morada y negra. Así es. Ajá. Este botecito tiene un costo de $35 pesos. Y de este lado tengo la que viene para que ustedes la recorten. Ajá. Esta tiene un costo de $66 la serie con seis gomas, miren. A la altura que la corten va a quedar la misma figurita. Y va a salir la misma carita, miren. Igual de Sanrio, ¿verdad? Igual de Sanrio. Es también lo personal, se me hace más duradera porque ustedes le pueden sacar al tamaño que ustedes quieran. Como prefieran usarla. Les repito, esta tiene un costo de $66 la serie con seis. O sea, quedan a $11 pesos, ¿no? A $11 pesos. Nos llegaron de este lado también este tipo de sellos que son de Sanrio. Todo lo que es de Sanrio ya saben que siempre se vende muchísimo. Ella es garantía de venta. Mire. Este trae la figurita que viene en la parte de arriba. Ajá. Y trae muy buena tinta. Sí, la verdad es que está muy bien. Se marca muy bien el sello. Le sirve también para hacer sellos o para decorar sus apuntes. Para los márgenes, ¿no? Para márgenes. Ajá. En este vienen tres sellos diferentes. Viene uno de... Este es de My Melody. Viene uno de Kuromi y uno de Pochaco. Ajá. Vean qué bonito. Los tres sellitos son diferente figurita y tiene un costo de $30 pesos. Ajá. El paquetito así con tres. Igual en sacapuntas. Ahorita les voy a mostrar el sacapunta... Unos sacapuntas que nos llegaron. Ajá. Sí. Esos son los sets que igual les mostré en la parte de enfrente con varias cintitas. Ajá. Que igual ahorita usan mucho, ¿no? Para sus decoraciones en sus apuntes. Sí, o para hacer... O en lugar de margen le ponen la cinta al contorno de la hoja y se ve muy padre. Ajá. Nos llegó también este tipo de gomas. Ajá. Esas gomas de Pikachu son otros modelos que nos acaban de llegar. Sí. Está este en $46 el par. Vienen estos dos. Ok. Cada paquetito trae cuatro gomas y se vende así. Uno en verde y uno en azul. ¡Pásale, pásale, pásale! Y tenemos este otro modelo que igual es de Pikachu. Sí. Está en los dos por $46, cualquiera de los dos modelos. Ok. ¿Y el que ustedes prefieran llevarse? Estos productos también, les repito, los podemos vender por caja y son productos que se van a vender muchísimo en cualquier parte del ciclo escolar. Exacto. ¿A caja muy te refieres? Si yo te compro esta caja, ¿ya me queda más económico? Sí. ¿O caja más? A caja viene así, miren. Ok. Esta es una caja. Este por caja les queda más económico. Cualquier producto que venga así por su cajita les queda más económico. Oh, ya. Por decir de todo, trabajamos así. Por decir, este tipo de sacapuntas que también son para niños. Tiene un costo de $16 pesos suelto cada uno. Ajá. Y por decir, este sacapunta no baja mucho, queda $16 a $15 pesos por caja, perdón. Pero trae 24 piezas. O sea, ya son $24 pesos menos, ¿no? Así es. Y aquí en el local, si vienen por ellas, se las podemos vender surtidas con este otro modelo que son como conitos de helado. Que cuesten lo mismo, ¿no? Que cuesta lo mismo, así es. Por decir, le podemos hacer una caja surtida de astronauta con cono y así de conejo. Esto se lo podemos hacer aquí en el local. Aquí en el local, así es. Porque en bodega tenemos puras cajas cerradas de cada producto. Oh, ya. Ok. Ajá. Viene la goma de capibara. Este igual se está vendiendo muchísimo. Vienen muy bien las figuritas. Toda viene la figura en 3D y son modelos distintos. Este igual tiene un costo de $46 pesos el par. Para que lleven capibaras, que ahorita están súper de moda, ¿no? También. Y este es el de Sanrio que normalmente trabajamos, que igual se vende muchísimo. Ajá. Miren. Qué bonitas también. Este tiene un costo de $44 pesos el par. Este es un poco más económico. No cambia mucho el precio, pero igual se venden muy bien. Y muy bonitas también. Igual de este lado tenemos mucha variedad en plumas que nos acaban de llegar. De este lado ponemos todas las plumas que nos van llegando, todas las plumas de novedad. Tenemos plumas borrables, plumas de tinta negra de gel, plumas de licencia. Miren, tenemos estas que son plumas de licencia, de Sanrio. Esta tiene un costo de $20 pesos cada pluma. Pero esta pluma viene con el punto más fino que la que trae normalmente una pluma. Ok. Miren, les voy a enseñar la diferencia. Por favor, María. Esta, si se dan cuenta, viene más gruesa la punta a esta. Y son tinta negra, ¿verdad? Son tinta negra, cualquiera de esos modelos que les estoy mostrando. Les repito, esta de Sanrio de licencia tiene un costo de $20 pesos cada pluma. De este lado tenemos plumas borrables. Estas igual son tinta negra. Esta la figura ya da vueltas. Ok. Igual es tinta negra y también trae punto fino. Sí. Esta tiene un costo de $27 pesos la serie con tres plumas, que es una de cada color. Ok. Viene así, miren. Una en morado, una en negra y esta otra moradita que es distinta. Es la que cambia, ¿no? La figurita. Así es. Esta, la gomita, la traen en la parte de abajo. Normalmente toda la pluma borrable la trae aquí. Digo, arriba. En la parte de arriba, así es. Y esta la trae aquí en la punta. Y una. Ya más práctico. Más práctica. Ah, solo por serie de tres. Les repito, esta tiene un costo de $27 pesos la serie con seis. De este lado nos llegó esta pluma de Stitch. Esta viene con una figurita de acrílico en la parte de arriba. Igual es tinta negra y nos llegó más accesible que la vez pasada. Tiene un costo de $36 pesos la serie de seis plumas, una de cada color. ¿Qué por serie? Así, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ok. $36 la serie de seis. Tenemos de este lado otra pluma de Sanrio. Esta también se vende por serie. Viene una de cada personaje. Y tiene un costo de $30 pesos la serie con seis plumas. Estos productos también, les repito, los trabajamos por caja. Y, por ejemplo, esta que les acabo de mostrar, esta de aquí, tiene un costo de $216 pesos la caja con 48 plumas. Les viene saliendo a $4.50 cada pluma para las personas que busquen hacer un regalo o emprender su negocio. Estas son muy prácticas para empezar. ¿Y también se puede surtir aquí en Tienda Física? También aquí en Tienda les podemos surtir a precio por caja, por mayoría, como ustedes gusten. Ok. Tenemos este otro modelo de 10 colores. Esta es una pluma nueva. Esta nos acaba de llegar también. Esta se vende igual por serie. Son seis modelos diferentes. Y tiene un costo de $72 la serie con seis plumas. Ok. Tenemos igual este otro modelito de pluma. Estas son plumas que vienen con figurita de huella en la parte de arriba. En la parte de adentro, si se alcanza a ver un poco, trae agua y unas pequeñas estrellas. Mire. Ajá, como glitter, ¿no? Como glitter, ajá. Está muy bonita. Estas también se venden muy bien porque trae los personajes de Sanrio aquí. Todo alrededor de la pluma, ¿no? Esta toda es tinta negra y esta es la tapa. Mucha gente luego me pregunta cómo se abren. Ok. Sí, luego algunas cosas traen como truco, ¿verdad? Sí, luego es un poco como la goma sorpresa que les mostré. Luego muchas personas igual no saben cómo se utiliza. Así es. No sale, no trae nada. Así es. Y miren, esta se vende una huellita de cada color, pero todas son tinta negra. Ok. Punto fino. Está en 60 pesos la serie con 6 plumas. Quedan 10 pesitos. A 10 cada una. Sí. Tenemos también aún este otro modelo que es de Sanrio igual y esta trae luz en la parte de arriba. Ah, sí. Esta es punto fino y tiene un costo de 90 pesos la serie con 6 plumas, una de cada modelo. Ok. Todas traen colores, luces de colores, así. Ok. Y son punto fino. Esta viene un poco más delgada que las que les mostré anteriormente. Es como punta aguja. Como los estilógrafos, ¿no? Sí. Miren, pintan muy bien. También son de gel, ¿no? También son de gel. Tenemos igual de puro pochaco, igual ahorita que están pidiendo demasiadas cosas de pochaco, nos llegó esta pluma. Igual se vende por serie, una de cada modelo, en 30 pesos la serie con 6. Ok. Y nos llegó también de puro cinnamon roll, en 36 pesos la serie con 6. Están las de aquí, no se equivocaron. Así. Ahí están las series. Las 6 piezas. Ok, gracias. En la parte de aquí arriba también llegaron demasiados modelos de plumas. Nos llegaron estas de 10 colores, de Hello Kitty. Estas plumas también se venden muchísimo. Y también se venden por serie. Esta tiene un costo de 48 pesos la serie con 4 plumas. Viene una kitty de cada color. Viene una morada, una color rosa, un azul y una rosa un poco más fuerte. Tenemos también de Mario Bros. para niños. Esta tiene un costo de 48 pesos la serie también y son 4 diferentes. Marios. Tenemos de Pikachu en figura acrílica. Ese tiene un costo de 48 pesos la serie con 6 plumas. Ok. Tenemos de Dinosaurio en 13 pesos. Esas las tenemos de oferta también. 13 pesos cada una. Esas traen 6 colores. Uh-huh. Tenemos de Kuromi. Como esta esta viene un poco más gruesa que las de 10 colores normalmente. Mira. No sé si se alcanza a ver mucho la diferencia. Uh-huh. Esta tiene un costo de 25 pesos cada pluma. Ok. De este lado tenemos estas de animalitos en 13 pesos cada una. Iguales son plumas que tenemos en oferta. Y de este lado tenemos plumas con distintos colores como la de Oso C en 14 pesos cada una. Tenemos esta de Hello Kitty que también trae luz. Este es un modelo nuevo igual. También trae 6 colores. Y se vende por par. Son dos plumas por 30 pesos. Una morada y una rosa. Una morada y una rosa. Así es. Ajá. Tenemos de Sanru. Este otro modelo que está por acá. También trae 10 colores. Y se vende así. Hay dos Kuromis, una morada, una negra y una My Melody. Sí. Este está en 36 pesos la serie con 3. Y de este lado tenemos otra de Sanrio con 10 colores. Este tiene un costo de 72 pesos la serie con 6 plumas. Estas que se venden por serie y así las que les mostré de 36 pesos les quedan normalmente a 12 pesos más o menos. Ah, ya. Tenemos sueltas como estas de Kuromi en 13 pesos. Tenemos estas de Hello Kitty que están en 24 pesos del par. Una rosa y una morada. Tenemos más plumas de acrílico como las que les mostré hace ratito al mismo precio que las otras. Estas plumas que igual son de punto fino y se venden muchísimo. Tienen un costo de 60 pesos la serie con 3. Pero igual viene con una pluma de un punto muy delgado. Ajá. Igual son tinta negra. Y por último una de Hello Kitty que está en 12 pesos cada una. Esa también va solita. Igual esa se vende sola. Ajá. De este lado tenemos mucha más variedad de libretas. Modelos distintos a los que tenemos en la parte de enfrente. Comenzamos por este lado. Tenemos mucha libreta con hoja decorada como es este modelo. Ok. Este, cada hoja igual viene decorada y viene con vinipiel. Esta viene acolchonada. Ajá. Esta tiene un costo de 50 pesos y todas las hojas vienen igual de Sanrio. Tenemos igual este otro modelo que ya habíamos trabajado anteriormente. Miren. Ok. Esta trae hojas de todo tipo. Ajá. Esta tiene un costo de 70 pesos. Y son, igual viene en la parte de enfrente viene como otro tipo de material. Viene muy suave. No sé qué material sea pero viene muy suave. Sí, se siente muy suavecito, muy aterciopelado, ¿no? Sí, como aterciopelado. Ajá. Tenemos igual en esa varios modelitos. Ahorita tenemos estos tres. Miren. Hola. Vean qué bonitas. Todas también. Seguimos tamaño francesa, ¿verdad? Todas francesas. La mayoría de las libretas que trabajamos son francesas, profesionales. Las de 200. Tenemos las de 200 hojas y ahorita les voy a mostrar unas de 100 hojas que nos llegaron. Ok. Tenemos también estas libretas de Van Gogh. Estas ya vienen con hoja rayada. Esta, no, cuadro, perdón. Es cuadro chico esta. Déjenles, abro una de esta para que la vean. Esta viene con una liga de separador y tiene un costo de 45 pesos. No, 55, perdón. Mire. Ay, sí, es cierto. Están súper padres. ¿Por qué no viene como que tan marcado el cuadro? Viene bonito. Ahí está su liguita. Está muy bonita. Esta, les repito, tiene un costo de 55 pesos. Sí. Tenemos igual con hoja decorada como estas de aquí en 60 pesos. Tenemos estas carpetas que son tamaño francesa igual y vienen con su clip. Estas igual vienen, traen hojas decoradas pero ustedes las pueden reutilizar con otro tipo de hojas. Tienen un costo de 60 pesos cualquiera de estas dos que traen su separador. Gracias. Esta es otra libreta que nos acaba de llegar. Esta tiene un costo de 35 pesos. Qué bonita. Miren. Ay, viene decorada también. Sí, esta viene igual muy padre y se vende muchísimo. Y trae igual para que la puedan traer como de llavero o puedan ustedes ocupar el llaverito. Exacto, la pueden dejar en el cuaderno o la pueden poner por separado. Esta tiene un costo, les repito, de 35 pesos. Y en la parte de aquí abajo de la tabla tenemos modelos distintos. Ajá. Tenemos como son estas de separador. Estas traen separador de acetato cada una y tienen cuatro modelos distintos de BTS. De Blackpink, perdón. Tenemos de Kuromi igual cuatro modelos distintos. De Stitch también nos llegaron cuatro modelos distintos y de Hello Kitty. Les voy a abrir una para que vean cómo vienen. Gracias. Miren. Todas las pastas vienen de acetato. Las hojas todas traen decoración en la parte de los bordes. Ajá. Y cada separación es una imagen distinta. Igual es plastificada, ¿verdad? Es plastificada. Ajá. Igual esas pastas yo creo las pueden volver a utilizar cuando se acaben la libreta. Exacto, las hojas. Como viene con espiral del doble se pueden zafar rápido. Ajá. Estas tienen un costo de cincuenta y cinco pesos cada libreta. Miren, igual hay de Sandra. Hay My Melody. My Melody, Hello Kitty, Stitch, Kuromi y Blackpink. Ajá. Igual de Kuromi nos llegó un modelo que viene la pasta en 3D, solo que ahorita aquí en el local ya se nos agotó apenas la van a ir a traer. Ok. La pueden checar también en sus redes sociales. En las redes sociales igual ya saben que tenemos foto y video de cada producto. Ok. De este lado también tenemos así, miren, nos llegaron igual de ese estilo pero para niños. Ah, qué bonita. Esta, la pasta viene en 3D, cambia de figura. Con forma de movimiento, cambia. Estas tienen un costo de cincuenta pesos. Sí. Y al igual que las que les mostré ahorita, trae pequeñas decoraciones en la parte de las orillas. Miren. Qué bonita, vean. Y también trae diferentes separadores. De esta libreta de Spider-Man también vienen cuatro distintas portadas y les repito, tiene un costo de cincuenta pesos. Nos llegó esta libreta igual de Stitch, esta tiene un costo de cuarenta pesos de mayoreo. Es como las que les mostré al principio de Naruto, de Van Gogh. Ajá, pero ahora de Stitch. Igual vienen con cien hojas. Ok. Libretas decoradas, igual nos llegaron muchísimos más modelos, como lo es esta de, tenemos de Hello Kitty, tenemos de Kuromi, nos llegó de My Melody y nos llegó también de Cinnamon Roll. Qué bonitas. Estas son un poquito más pequeñas, ¿no? Esas son un poquito más pequeñas, es igual, Fran, es solo que es un poco más pequeña, como un centímetro. Un poquitito. Ahí está. Esas tienen un costo de cincuenta y cinco pesos. Miren. Ahí son de las decoradas por dentro también. De las decoradas. Toda la hoja viene decorada. Viene raya, cuadro y para notas, ¿no? También. Y también llegó de My Melody, solo que igual aquí en el local ya se me gustó. Pero si no ven algo, ustedes pregunten. Si pregunten, igual si aún hay en existencia y a nosotros les decimos con confianza. De cuál sí hay, de cuál ya no. Exacto. Igual de esas nos llegaron cuatro de cada una, de cada modelo son cuatro diferentes. Miren, es de Hello Kitty. Ahorita son los tres modelos que tengo, en total son cuatro. Ajá. Igual de Kuromi son cuatro distintos, de Sina cuatro distintos y de My Melody vienen cuatro distintos. Cuatro también. Esta libreta igual es nueva. Esta trae pequeñas decoraciones al borde. Ajá. Y esta es una libreta que viene con raya. Esa tiene un costo de cuarenta y cinco pesos. Oh, ya. ¿Vale? Sí. Y también vienen distintos modelos. Están muy bonitas, la blanca se ve muy padre. Y en la parte de enfrente trae como si fuera como diamantina. Ándale, trae también como brillito, como holograma, ¿no? Como holograma. Este es otro modelo que nos llegó de hoja decorada para escribir, para hacer notas, apuntes. Luego muchas personas hacen sus recortes, ¿no? Con este tipo de hojas también. Sí. Es que es hoja que no viene muy delgada como la de los cuadernos normales. Exacto. Ajá, viene más gruesa. Y miren, trae hojas de papel. Ese creo que es papel. Craft, ¿no? Ah, no, es hoja normal, nada más es la pintura. Ok, viene de ese color nada más. Como muy vintage, ¿no? El cuaderno. Esta tiene un costo... Esta está en sesenta, ¿verdad? Esta tiene un costo de sesenta pesos. Y también vienen distintos paisajes, miren. ¿Son cuatro o tres? Son cuatro también. Ok. Gracias. Me falta uno. Pero sí son cuatro. Ajá. Tenemos también... Esa es la que les decía que viene idéntica a la de Stitch, solamente que con imagen de Hello Kitty. Igual viene acolchonada, la imagen viene impresa en 3D y las hojas también vienen decoradas. Qué bonitas también. Esta también tiene un costo de cuarenta y cinco pesos, al igual que la de Stitch. Ajá. Miren, este es otro modelo, igual que nos llegó. Esta libreta nos llegó más económica que la vez pasada, por eso igual ahorita se está vendiendo muchísimo. Esta es una libreta que viene con hojas cocidas, trae su separador también. Miren, esta viene muy bonita decorada. Ay, sí viene muy padre. Miren. Esta tiene un costo de cuarenta y dos pesos. Ok. Todas las pastas son iguales de estas. Y viene como que con el color clásico de Hello Kitty, ¿no? Que es rojo con azul. Rojo con azul. De esa sí solamente llegó ese modelo. De esta igual tenemos más modelos de libreta con espiral. Libreta con espiral y liga. Como lo es esta de gatitos, esta tiene un costo de cuarenta y cinco pesos. Ajá. Igual vienen con hojas rayadas. Y vienen cuatro modelos distintos. Nos llegaron igual muchos modelitos de organizadores. ¿Cómo lo son estos de aquí? Estos tienen un costo de setenta y cinco pesos. ¿La imagen ya viene impresa en el cajoncito o es sticker? Sí, esta es una imagen que ya viene impresa en el cajón. Ok. De hecho, no es fácil que se le borre, no se le quita. Ajá. Miren, todo es de plástico duro. Este es de acrílico. Trae portalápiz. Trae para que puedan poner aquí, no sé, algunos post-it, clips. Y en la parte de adentro guardar, pues, cositas igual. Exacto. Igual mucha gente los ocupa de alajeros. Ajá, también funciona para eso. O para maquillaje, ¿no? Para maquillaje también. Bien, ese tiene un costo de setenta y cinco pesos. Tenemos este que es un poco más pequeño, en cincuenta y cinco pesos. Ajá. Igual trae dos cajones y portalápiz. De este igual viene, tenemos de Cinnamon Roll, My Melody, de Kuromi también hay en existencia. Nos llegó este otro modelo que está en noventa y cinco pesos. Este también trae portalápiz. Miren, trae dos divisiones en el portalápiz. Ajá. Y viene con tres cajones. Todos estos organizadores son del mismo material. De plástico rígido y acrílico. De plástico rígido y acrílico. El cajón ya viene la figura. Exacto. Y la impresión viene en la parte de arriba. Ajá. Vean. Igual tiene buen espacio. Vienen muy amplios. Tienen muy buen espacio. Les caen muchas cosas. Nos llegaron también sacapuntas manuales, como lo son estos de aquí, en treinta y ocho pesos. Ese es un modelo económico que nos llegó. Y también nos llegó uno que está a un costado. Ese es de Hello Kitty. Ese sacapunta ya es de licencia. Ese ya nos había llegado anteriormente y tiene un costo de setenta pesos. Ok. Igual es manual, solo que es de licencia. Nos llegó la calculadora con brillos de Hello Kitty. Esta tiene un costo de setenta y cinco pesos. Esas calculadoras están muy padres porque ya son solares, ya no necesitan baterías. Sí. Nos llegaron productos de licencia de Sanrio, como lo es esta lámpara. Qué bonita. Esta ya viene grabada en la parte de atrás con su licencia. Ajá. Miren. Ay, es suavecita, ¿no? Sí, es suave, es como tipo de squishy. Ándale. Si se les queda, no se va a romper, es como de silicón. Y viene en color como cálido. Exacto. Ajá. Esta tiene un costo de sesenta pesos. Tenemos despertadores, igual para que se levanten ahora este regreso a clases. Que no les gane el sueño. Y esta es otra lámpara que nos acaba de llegar. Igual es de licencia, esta solamente nos llegó en Kuromi. Y también es del mismo material que la de Hello Kitty. Miren. Pero esta ya viene de cuerpo completo y la otra venía solo la cabecita de Kitty, ¿no? Viene más grande. Ajá. ¿Cuánto cuesta la de Kuromi? Esta tiene un costo de noventa y cinco pesos. Vean qué bonita. Pues está muy padre. Igual para todos los que coleccionan las cosas de Sanrio, ¿no? Igual lámpara nos llegaron todos estos modelos que tenemos aquí. Sí. Todos estos son modelos igual nuevos de lámpara. Tenemos como este que ese normalmente ya lo habíamos trabajado. Esta tiene, viene con sacapuntas, viene con intensidades distintas. Miren. La primera prende en la parte de aquí arribita y van cambiando los colores. Esa es una, esta es otra. Y listo. Esta tiene un costo de ochenta y cinco pesos. Nos llegó en Cinnamon Roll, nos llegó en Hello Kitty y nos llegó así en Kuromi. Ajá. Tenemos igual estos otros modelos de lámpara que traen un astronauta en la parte de enfrente y este que trae un platillo volador, miren. Estas tienen un costo de setenta y cinco pesos igual. Igual cambia la luz de aquí. Esa es una. Otra. Y otra. Y listo. Trae los tres tipos de luz fría, cálida y neutra. Sí. Y esta viene igual. Igual cambia el color en la parte de acá. Uno, dos y tres. La de colores cambia solita, ¿verdad? La de colores cambia sola. Ya solamente la dejan prendida y listo. Esta es otra lámpara que llegó. Esta ya es Touch. Dejen ver si esta tiene pila. Vamos a ver si tiene pila. Esta ya no tiene pila. Esta es un poquito más grande, ¿verdad? Sí, viene un poquito más grande la figurita que estas. Y la lámpara también viene más grande. Ahorita déjenme ver si puedo abrir una y les muestro cómo prende porque esta no trae, no tiene pila ahorita. Miren, también hay de My Melody. Ah, también también los personajes. Y el color. Miren. Ah, miren. Sí, tiene buena intensidad. Esta trae tres intensidades. Esta es muy baja como para en las noches que están leyendo o haciendo alguna actividad. Va aumentando. En este caso es luz blanca y va aumentando la intensidad. Son tres intensidades. Sí. Esta tiene un costo de $75 pesos también. Ok. Y vienen, como vieron, personajes distintos. De esa ahorita tenemos de My Melody y de Kuromi. Y no recuerdo, creo que también es Zinamon Roll o Hello Kitty. Ajá. De este lado tenemos otro modelo de reloj. Este trae despertador y tiene un costo de $50 pesos. Este también se vende muy bien. Está muy bonito el color aparte. Usa pila, ¿verdad? ¿Moy este? Sí. Ah, ya. Que es el sonido clásico, ¿no? De los despertadores. Les repito, ese tiene un costo de $50 pesos. Y su pila es AA, ¿verdad? Esta es AA. Gracias. Nos volvió a llegar igual a lámpara musical, que igual se agota muchísimo. Esta no trae pila ahorita, pero bueno, esta ya tienen, ya saben igual cómo funciona. Esas son AAA, ¿verdad? Esas son AA, no, sí, AAA. Ahí está, miren. Ahí está, estaban flojas las pilas. No estaban bien puestas. Regliter, miren qué bonita. Se ve preciosa. Y trae canciones distintas. Creo que son dos o tres. Ah, ok. Cada que la apagas y la prendes, cambia. Ajá. Ah, miren, son dos. Esta tiene un costo de $130 pesos. Para regalo está súper bonita. Sí. Tenemos igual mucha variedad en ventiladores. Ahorita que todavía el calor está muy fuerte. Ajá. Tenemos como estos en $110 con tres intensidades. ¿Y qué litro? Digo litro al con litro. Este ya no tiene batería. Son recargables todos, ¿verdad? Sí, pero todos son recargables, así es. Ajá. Este tiene tres intensidades y tenemos estos que pueden ir colgados al cuello. Ah, ya. Estos de aquí tienen dos intensidades y están en $60 pesos. Sí. También, como dices, buena intensidad, ¿eh? Y de estos vienen dos colores distintos. Kuromi viene en negro y morado y Stitch viene en azul y morado. Ajá. Tenemos este que se lo pueden poner en el cuello. Este tiene un costo de $110 pesos. Y también trae tres intensidades. Y ya este no lo tienen que estar deteniendo ni nada. Se lo ponen en el cuello y listo. Sí, lo padre es ese que trae tres intensidades y como lo traes colgado ya no lo puedes perder fácilmente. Fácilmente. Igual, de este lado tenemos mucha variedad de envasos que ya saben que trabajamos mucho el de hidrogel. ¿Con luz? Con luz en la parte de abajo. Mire. Tenemos de Pikachu, tenemos de Stitch, de Mario Bros. ¿Cuánto cuestan, Moy? Esos tienen un costo de $75 pesos. Sea el modelo que sea. El modelo que sea, a excepción de este de Kuromi. Este tiene un costo de $85 pesos al igual que este que está acá. Y ya todos incluyen su popote, ¿verdad? Todos vienen con su popote. Ese ya lo trae integrado. Ahí mismo. Tenemos vasitos igual como estos ahorita para los niños que van a ingresar al kinder. Esos son muy prácticos porque traen su correa. Lo pueden traer colgando o amarrado en su lonchera. Sí. Nos quedan vacíos. Este tiene un costo, perdón, de $90 pesos. Tenemos igual así como estos que ya son igual de licencia de Sanrio. Este es de aluminio, tiene un costo de $130 pesos. Ajá. Y este es vaso de plástico, tiene un costo de $100 pesos. Termos y vasos. Termo y vaso. El vaso ahorita solamente tenemos estos dos modelos, pero también trabajamos de My Melody, Kuromi y Pochaco nos llevó igual. Ajá. Este tiene un costo de $175 pesos. Y también hay de Hello Kitty y de Kuromi. De este lado igual tenemos muchas cantimfloras para los niños. Para el regreso a clases, ¿verdad? Y todas vienen con su correa. Para que no la pierdan también. En este igual tenemos mucha variedad en precios. Tenemos esta de galleta en $150, tenemos en $115 la de celular. Estos dos están en $90, al igual que esta de cámara. Ajá. $90 pesitos. Esta jarrita también nos llegó. Tiene un costo de $65 pesos. Trae cuatro tazas y es una jarrita como de medio litro. Más o menos, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Como de unos $800. Sí, como de $800 yo creo un poquito más de medio litro. Sí. Nos llegaron igual más modelos de sacapuntas manuales de este lado. Tenemos como este que ya es eléctrico. Este ya va conectado a la luz, perdón. Ajá. Trae una entrada USB. Este tiene un costo de $125 pesos. De unicornio. Solamente nos llegó ahorita de unicornio en color morado y rosa. Sí. Y nos llegó este otro que es un sacapuntas manual. Este ya es como para niño o para niña. Este llegó en distintos colores también. Hay rosa, plateado, creo que igual hay verde si no me equivoco. Y estos tienen un costo de $110 pesos. Este ya viene más grande que estos de acá. Y también nos llegó este otro que es de un patito. Este es el sacapuntas manual y este es un sacapuntas normal con depósito. Ajá. Este de aquí tiene un costo de $80 pesos. Está muy bonito. Nos llegaron las cajoneras en $32 pesos. Esta igual nos llegó de oferta. Ajá. Más modelos de lapiceras, como esas son de tela, en $60 pesos. Nos llegaron alcancías en $50 pesos. Ok. Están muy padres también. Esas son de metal. Muy, muy padres. Gracias, Muj. Y de este lado, si gustan, igual tenemos más modelos de lapiceras. Tenemos otros modelos. ¿Sí? Este es un nuevo modelo. Este está en $35 pesos. Abría súper padre también. Viene como... Como holograma que deseamos, ¿no? Y abren dos formas, que son la de acá arriba y esta. Ah, ok. Aquí está dentro, trae las tablas. Ajá. Vienen con sacapuntas. Ajá. Y este es como para... Para cuando se les atore la punta del sacapunt... Para sacarse. Del lápiz o algo así. Ajá. Gracias. Ok. Esta, les repito, tiene un costo de $35 pesos. Y nos llegó la otra, que es de Hello Kitty, en $45 pesos. ¿Y todo en el tamaño? Vienen idénticas. La única diferencia es que esta ya trae aquí una pequeña división. Ah, como para su goma. Para que puedan guardar la goma. Miren. Pero igual trae su sacapuntas, trae para que lo abran, trae portalápiz. ¿Qué precio tiene? $45 de mayoreo. Morado, azul y rosa. Tres diferentes. Tenemos también estas que es idéntica a esta y tiene un costo de $50 pesos. De esta tenemos de Blackpink y de BTS. De diferentes personajes. De diferentes personajes. Gracias. Estas son las opciones que llegaron en esta ocasión aquí a Novedades La Peque. Como se pueden dar cuenta, llegó súper surtido en mercancía. Recuerden que esta tienda está durante todo el año, no nada más es por temporada. Y pues estás justamente en la zona aquí del centro de la Ciudad de México donde se ubican pues todas las papelerías. Ellos se dedican, se enfocan más a venta de papelería kawaii. En esta ocasión tienen muchos cuadernos tamaño francés y profesional. Ojalá que se vengan a dar una vuelta. Toda la información de tienda va a estar en cajita de descripción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y aquí los esperamos la otra semana. Gracias, nos despedimos.